Bien, este canto va dedicado a su hermano Lorenzo y su hermana Celia. Muchas felicidades. El amor es la más fuerte. Quiero la bendiga. De parte del Grupo Gersiva de Hilo. El amor es fuerte. Muchas felicidades. El amor es fuerte. Cuando por delante va Cristo Jesús, tu Creador. El amor es fuerte. Cuando por delante va Cristo Jesús, tu Creador. Él es todo y implora por tu ser. Al sufrir me he Creador. Para que no falte amor en tu ser. Que se acaben tus ofrendas. Para que no falte amor en tu ser. Que se acaben tus ofrendas. No quiero dejar su buen camino. Quiero vestir del amor que me tomó. No quiero dejar su buen camino. Quiero vestir del amor que me tomó. Quiero vestir del amor que me tomó. Quiero vestir del amor que me tomó. El amor es fuerte. Cuenta por delante va Cristo Jesús, tu Creador. El amor es fuerte, cuando por delante, patristo Jesús, tu Creador Él es todo implorado por tu ser, al sufrirte el Creador Para que no falte amor en tu ser, y se agrave en tus ofrendas Para que no falte amor en tu ser, y se agrave en tus ofrendas No quiero dejar su buen camino, quiero vestir del amor que dejó No quiero dejar su buen camino, quiero vestir del amor que dejó No quiero dejar su buen camino, quiero vestir del amor que dejó No quiero dejar su buen camino, quiero vestir del amor que dejó No quiero dejar su buen camino, quiero vestir del amor que dejó ¡Gracias por ver el video!